¡Penso rico! Y nos vamos pa' Cuba, chicos ¡Voy! Ahí por el camino del sitio mío Un carretero alegre pasó Alegre pasó, alegre pasó, alegre pasó el carretero En su tonata que muy sentida Fue a girar alegre, canto Alegre pasó, alegre pasó, alegre pasó el carretero Me voy a dar como gol ¡Bam, bam! A descargar la carreta ¡Bam, bam! Me voy a dar como gol ¡Bam, bam! A descargar la carreta ¡Bam, bam! A la checa a la meita ¡Bam, bam! Mira mi baba yo ¡A caballo vamos pa'l monte! 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 ¡Rico! Y nos vamos a caballo pa'l monte, pa'l monte, pa'l monte Epa, epa, epa guajiro Así, suavecito Soy guajiro, carretero En el campo muy bollente Y luego a giro, carretero En el campo vivo bien Y si el campo es el de dueño Seré guajiro sincero Acaba y no vamos pa'l monte 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 Baja chico Oye chico Chico Baja 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 Sigue bajando Sigue bajando Coño Coño Rico Así Baja Baja Oye 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 Que yo te caí del puente Sigue 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 bajando Si Si Sigue bajando Oye Te caíste al hoyo Oye Epa Eso Rico Vamos ahí Bueno y ahora viene La mentira más grande Que dice así Yo trabajo sin reposo Para poder me casar Yo trabajo sin reposo Para poder me casar Y si lo llego al orar Seré guajiro dichoso Acaba y no vamos pa'l monte 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 Sapea el monte Conteba el llano Recoge el punto De su sudor Sapea el monte Conteba el llano Recoge el punto De su sudor Su sudor